Aquí estoy, porque quiero hablarte, aquí estoy para enamorarte Y con tu presencia, tiemblan mis manos, es tu olor, son tus ojos y tus labios Tú eres mi luz, eres mi inocencia, tú eres el brillo de mis ojos, eres mi paciencia Que me tienes el corazón acelerado, estoy sintiendo que de ti quiero estar impregnado Quiero estar a tu lado, me siento enamorado De tu olor y de ti quiero estar impregnado Quiero estar a tu lado y sentirme impregnado De tu olor, tú eres mi luz, me siento enamorado Solamente de ti quiero estar impregnado Quiero tenerte siempre a mi lado Quiero que tengas mi corazón acelerado Porque me muero de impaciencia, estoy acelerado Estoy sintiendo que de ti quiero estar impregnado Quiero estar a tu lado, me siento enamorado De tu olor y de ti quiero estar impregnado Quiero estar a tu lado, quiero estar impregnado De tu olor, tú eres mi luz, me siento enamorado Solamente de ti quiero estar impregnado Estoy atado, profundamente enamorado Estoy atado, enamorado, ilusionado e impregnado de ti Estoy atado, profundamente enamorado De una niña hermosa, no sabía que eras maravillosa Estoy atado, profundamente enamorado Acelerado, emocionado, quiero yo estar a tu lado Y no me importa que la gente vea que estoy enamorado Y que estoy impregnado de ti Pero con salserín, con mucho swing Estoy atado, profundamente enamorado Del cielo le bajo una estrella Porque sigo enamorado de ella Estoy atado, profundamente enamorado Quiero estar a tu lado, porque me siento enamorado Quiero estar a tu lado, y sentirme impregnado De tu amor, tu eres mi luz, me siento enamorado Solamente de ti quiero estar impregnado